Su corazón nunca han escuchado coquí, ni un chiste de pepito, no saben quién es Albizu, vétanse en nitito, ni lo rico que es la comida de abuela, que la fuga es pa' la playa, que fuga es pichar escuela, que el lechón se come, pero puede ser policía y un asalto de madrugada puede traer la alegría. No le da taquicardia si estamos en parte, en cualquier deporte sea pelota o carrate, ni se alegraron cuando Carlos Arroyo sacudió su uniforme porque le comimos el joyo. No saben dónde es Maya, ni Gulabo, Guaynabo, Patilla, Cuamo, Carolina, Otuado, Maunabo, Ponce o San Sebastián y que nuestra bandera está de luto en el viejo San Juan, pero no es culpa de ellos, es culpa de Puerto Rico que pensamos que solitos somos demasiado chiquitos y queremos todo fácil cuando hay que protestar y mandar pa'l carajo a la Junta Control Fiscal y mandar pa'l carajo al que quiera nuestra playa y mandar pa'l carajo al gobierno si nos falla y decirle, tu ideal no me interesa y métete por el culo, ¿cuál es tu promesa? Para describir por Facebook, para describir por Twitter, protesta, marcha, grafitea, pega sticker, indígnate, que te dé vergüenza que alguien que no te conozca diga cómo piensa, porque es triste, muy triste ver lo que está pasando y quedarnos en nuestras casas procrastinando, porque cuán bellos sería yo de viejo y tú de vieja, contarle a nuestros nietos que por el torro no se, por el torro no se deja, por el torro no se deja, sube el puño y deja ya la queja, esto 100 por 35 y estamos representando, cuán bellos sería escucharlo a dos gritando, que por el torro no se deja, por el torro no se deja, sube ya el puño y deja la queja, esto 100 por 35 y estamos representando, Cuán bello sería escucharlo a todos gritando Y el perre con mayúsculas Siempre Sin suela